Y para finalizar mi parte y seguir con el pedazo de noche que tenemos, de verdad tenemos a unos auténticos artistas para inaugurar esta temporada de verano aquí en el Tres Aguas. Voy a pedir dos cosillas, una, que me hacen falta dos voluntarios y que para el segundo, Pedro, Pedro, que no hayan salido. Tú no has salido, ¿verdad? Corre, vente. Y una chica, ¿te vienes tú? Venga, vente, corre, rápido, para arriba. Venga, también, corre, 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 corre. Y porfa, al resto de pequeñajos y chiquillos, por favor, dad un culetazo para atrás y meteos debajo de las catenarias porque para el siguiente número necesitamos todo el espacio que hemos habilitado en esta zona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamas? Alejandro, pasa por ahí, porfa. Para ti tengo esto. ¿Cómo os llamáis vosotras? Miranda ahí. Coge Natalia para ti. Y esto para Alejandro también. Alex, coge, porfa. Perfecto. Hace unos meses... ¡Uy, qué calor! Hace unos meses estuve en el Sahara. Y al segundo día, haciendo unos juegos de manos con unas piedras y unos chicos, uno de los chicos me dijo, Alex, si eres mago, por favor, ¿puedes hacer que esta noche que nieve en el desierto? Bueno, si soy mago... No. Hay cosas que no puedo hacer. Y él me dijo, pero bueno, si eres mago... Total, que se nos ocurrió algo. Gracias. Junto con su abuelo, juntamos al resto de los chicos en una tienda. Cogimos una servilleta. La doblamos más o menos así. Y les dije... ¡Está nevando! Los chicos me miraron con la cara que estás mirando tú. El tonto encima no es ni gracioso. No. ¿Era nieve? No. Se parecía más bien poco a la nieve. Pero es que en esas condiciones, poco más podíamos hacer. Recuerdan que era más o menos como a las 8 de la tarde o así. Por lo menos teníamos un papel para hacer nieve. Teníamos un vaso de agua. Y solo nos faltaba el frío. Al abrir la servilleta teníamos más o menos algo parecido a esto. Es un poco churrete. Pero desde lejos seguro que parece nieve, ¿a que sí? Gracias. Es un poco churro, ¿eh? Déjame el agua, por favor. Anocheción. Y como sabéis, en el desierto hacía frío. ¿Tenéis calor? ¿Os importa que os mojen? ¿Os importa? ¿Os importa? ¿Déjas el abanico? ¡Adiós! Aquella noche no conseguimos que en el desierto pudiera nevar. Bueno, no nevó en el desierto. Pero en la tienda. En la tienda pasó algo increíble. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias, chicos. Fuerte aplauso para nuestros voluntarios, chicos. Ya has podido bajar. Ha sido un placer poder inaugurar esta pedazo de temporada. Con los espectáculos maravillosos que vais a tener esta noche. Y durante todo el verano, aquí en el centro comercial, tres aguas. Sean felices. Y en dos minutos continuamos con nuestro siguiente arranque. Nebúr Pring. Algo disuelto. Maravilloso. Muchas gracias. Franmas TV. Alcorcón. Madrid. Hernán Colucho. Locutor argentino. En YouTube, H. Colucho. Franmas TV. Televisión. Franmas TV.